¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy traigo algo realmente increíble y es que estos días no he estado subiendo vídeo porque tenemos un nuevo PC montado, un nuevo PC que es bastante tremendo, bastante espectacular y que ya os iré enseñando poco a poco. De momento lo que vamos a hacer es estar en directo en el canal, no tengo de hecho ni la cámara montada, la buena. Tengo la cámara del gato Facecam que se ve bastante bien, la verdad está bastante épico. Pero bueno, hoy vamos a comentaros algo que pasamos por alto en esta fantástica captura de Dragon Ball Sparking Zero y es que hay algo que os quiero comentar y que yo creo que os va a gustar bastante. Es algo tremendamente espectacular. Tenemos aquí las imágenes de Broly, con el Full Power y demás, tenemos a Nappa, tenemos a Broly, Trunks... Bueno, esto lo vimos abajo, en la parte de abajo, ¿vale? Esto es interesante, lo voy a hacer más grande. En la parte de abajo nos hemos saltado una cosa muy importante, ¿vale? Nos hemos saltado una cosa muy importante que os va a parecer tremenda y es que en las tres miniaturas de Vegeta, creo que se les ha pasado, ¿eh? En las tres miniaturas de Vegeta, como estáis viendo, ¿vale? Vegeta contra Goku, como estáis viendo, en esas miniaturas, si os dais cuenta, ¿vale? Que es complicado darse cuenta, pero yo creo que lo podéis ver. En esas capturas estáis viendo a Goku Ultra Instinto. Goku Ultra Instinto confirmado, por supuesto, en Dragon Ball Sparking Zero, pero lo estamos viendo de una forma tremendamente increíble. ¿Veis cómo estamos viendo a Goku Ultra Instinto, pero lo estamos viendo lanzando una habilidad hacia Vegeta o algo así? En la imagen de la izquierda. Esto ha sido algo tremendamente espectacular. No nos habíamos dado cuenta y es que todavía quedan muchas cosas por lanzar en Dragon Ball Sparking Zero, en el Tenkaichi 4, y os las voy a enseñar todas aquí en el canal para que vosotros podáis disfrutar de la fantástica aventura de lo que es el Sparking Zero, que a mí personalmente me encanta y es para mí el futuro de los videojuegos de Dragon Ball. Cualquier novedad, cualquier noticia la daremos aquí en el canal, ¿vale? Pero os habéis fijado que en esa miniatura, os la voy a volver a poner, es que es Goku Ultra Instinto. El traje con la parte de arriba del pecho roto. Es que es Goku Ultra Instinto. Es que, gente, es Goku Ultra Instinto y punto. Bueno, veremos a ver qué personajes nos enseñan, ¿no? Veremos a ver qué personajes nos van a mostrar. Nosotros estaremos dando contenido, por supuesto, en Dragon Ball Sparking Zero con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por acompañarme en esa fantástica aventura directo. Ahora mismo en el canal secundario estamos jugando God of War. Vídeos en el canal también secundario oficial de gameplays. Directos viernes, abril y domingo. Estamos con God of War Ragnarok aquí en el canal con un montón más de contenido. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos por las redes. Gracias y pronto os enseñaré mi nuevo PC que creo que os va a gustar. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!